Bueno amigos, ya nos vamos a ir. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Si os quiere Donosti, soy el guardián de tu piel. Siento el placer que se agita en tu espada, igual que un río se lo arque, junto al calor que me crema la piel y que me tumba la mente. No sofreo, no sofreo poder, en la batalla. No sofreo, de ti me amas, y las estrellas te caen. Sigue así, siento que voy a acordar. No quiero fallar, sigue así, nunca parece amar. Sigue así, nunca parece amar. Si tu cuerpo siembra sobre mi oír, si quito toda mi fuerza Y esta cama de este tiempo no ve, acabaremos en tierra No importa, si sigues igual, tú eres mi amazona Y tu pelo, papamos en vos, parece tu cara Díguelo así, es cierto que voy a flotar, no quiero parar Díguelo así, no puedes amar, no quiero dejarte pasándome mal Soy el guardián de tu piel, venando por ti, volando contigo en la noche Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir fuego, una noche Soy el guardián de tu piel, venando contigo en la noche Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir fuego, una noche Otra noche Soy el guardián de tu piel, soy el guardián de tu piel, venando contigo en la noche ¡Visionero! ¡Viva los sueños! ¡Viva los sueños! ¡Viva los sueños! ¡Gracias! 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 Sois un público maravilloso Los vamos a llevar, siempre y siempre en mi corazón ¡Gracias!